Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de Stephen King y en concreto El misterio de Salem's Love que salió en dos de los tops de los libros de terror y por lo tanto pues ese gusanillo ese de que me lo tenía que leer ya. Se trata de una novela de terror de vampiros, por eso está en el top 10 de vampiros que puedes encontrar aquí y también en el top 10 de los libros de Stephen King porque es un libro que está muy bien valorado dentro de su bibliografía. Eso a pesar de que fue su segundo libro publicado y a pesar de que tiene sus problemillas pues fue nominado a varios premios en su momento y sigue siendo uno de los más queridos por parte de los lectores e incluso fue el favorito de Stephen King durante muchos años. Fue publicado en 1975, por lo que hace muchísimo tiempo, y en España está siendo publicado actualmente por la editorial De Bolsillo con 530 páginas. Ha tenido diversas adaptaciones e inspiraciones que aunque no se llamen así se basan en este libro y actualmente se está haciendo una adaptación al cine por New Line Cinema, esperemos que llegue al final, que está siendo producida por James Wan, uno de los mejores directores del terror y que va a ser dirigida por Gary Dauberman. Así que bueno, yo personalmente si puedo la voy a ir a ver al cine si convenzo a alguien para que me acompañe. La edición en inglés lleva también, aparte de la novela original, contenido extra que he visto que algunas ediciones en español también lo tienen. Supongo que la edición de Bolsillo actual lo tendrá. En primer lugar tiene el relato corto de Una para el camino que fue publicado en 1977 y que sucede tres años después del final del libro. Y luego tiene el relato corto, que es más largo que el primero, de Jerusalem's Lot, que se publicó en 1978 y que es una historia que está narrada de forma epistolar como en Drácula de Bram Stoker, que es una de las mayores inspiraciones para este libro de Stephen King. Y además se emulan los acontecimientos del libro original, pero en lugar de suceder en 1975, pues suceden en 1850, pues para aproximarse más a Drácula y a esta forma epistolar que tanto se llevaba entonces. Además, también hay una clara influencia de Lovecraft, ya que se hace referencia a sus dioses exteriores en los mitos de Cthulhu, así que yo no lo sabía y cuando empecé a ver nombres de dioses exteriores digo, ¡un momento! Pero bueno, como Lovecraft ya estando vivo quería que otros escritores cogiesen partes de su universo para desarrollarlo más o para que formase parte de sus universos, pues está bien hacer este tipo de referencias, porque al fin y al cabo demuestra todo lo que ha influido en Lovecraft en la literatura actual, sobre todo en la de terror. El escenario y algunos personajes pues aparece también en la saga de la Torre Oscura, de hecho tienen bastante protagonismo en dos de los libros, por lo que como ya lo desarrolló allí Stephen King, pues ya dijo cuando salieron estos libros que ya no va a haber una segunda parte de Salem's Lot como pedían muchos fans. Hay que decir que no se dice la palabra vampiro, está muy avanzado el libro, quizás hasta 40-50%, pero no sé spoiler decir que salen vampiros porque muchas de las portadas aparecen vampiros y además juega un poquito a la película de tiburón, es decir, van saliendo cosas que no te dice lo que es, pero que si no son vampiros pues tienen que ser otras cosas muy similares, ¿vale? porque desde el principio se ve como suceden cosas pues muy feas, como sacrificios y cosas así, así que realmente pervade una presencia del mal en el pueblo de Jerusalem's Lot y suceden cosas extrañas por figuras extrañas, por lo que uno más uno son dos, así que por favor no me digáis que os estoy spoileando porque además el libro es de 1975. Igualmente no voy a explicar nada más allá del tercio, como siempre, así que bueno, espero que os guste este vídeo. Hay que decir que en este libro King presenta la imagen tradicional de los vampiros, no son vampiros romantizados sino que son seres de terror que no son capaces de ningún pensamiento positivo, emoción positivo, son seres malignos que solamente buscan la destrucción de los humanos para poder perpetuarse y para diseñar su versión precisamente mezcla el Drácula de Bram Stoker, que es así, pero lo mezcla con los cómics de vampiros de Eze Comics porque los leyó cuando él era joven y le impactaron muchísimo como historias de la cripta o la bóveda de los horrores. Y básicamente pues de Drácula coge la figura del conde Drácula y de los cómics de Eze Comics lo que coge pues es lo escatológico y las escenas brutales y desagradables, que tanto le gustan a él. La novela está escrita en tercera persona subjetiva y aunque el protagonista del libro claramente es Ben Mears, lo cierto es que no es el punto de vista de todos los capítulos ya que cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje diferente e incluso hay capítulos que son los más largos desde el punto de vista del pueblo, desde Jerusalem Slot, porque así pueden mostrar varios habitantes y cosas que suceden en el pueblo sin que haya un sujeto allí que le pase cosas, para poder mostrar una visión panorámica y extensa de todo lo que está sucediendo en el pueblo. Estos son quizás los capítulos que se hacen más largos, pero son muy interesantes, es decir, entiendo por qué él mismo piensa que este libro pues tiene defectos porque fue su segundo libro publicado, pero que incluso sus defectos pues es interesante porque todo esto ayuda a crear esta atmósfera de terror y de malestar que también se le da. Es un libro que, como pasaban con sus primeros libros, pues son muy negativos con los finales que tiene, o sea, porque no le gustaban los finales acomodados. Le siguen sin gustar ahora, pero creo que sí que se ha suavizado con la edad con algunos de sus finales, pero este sin duda es un final que aún lo quería hacer peor porque una de las cosas que dice es que quería que terminase aún peor, pero que no sucedía así porque los personajes se desbocaron. Así que imaginaos la mente de este señor cómo iba a ser este libro. Destaca también su prólogo porque rompe con la linealidad del resto de la novela y además sigue un estilo narrativo muy próximo a Carrie, que claramente ya estaba inspirado en Drácula, porque aparecen recortes de diarios, cosas que escribe alguien, y todo esto hace referencia a algo horrible que ha pasado en Jerusalem's Lost, pero en este momento no tenemos muy claro qué es. De hecho, en este momento ni siquiera sabemos los nombres de los dos personajes que aparecen en este prólogo, que son un hombre y un niño, que están oyendo de Jerusalem's Lost después de que haya quedado despoblado de la noche a la mañana por una extraña plaga y parece que pasan cosas extrañas en ese pueblo. De hecho, la acción del libro transcurre solamente en un mes, por lo que la destrucción y la desgracia es extremadamente rápida en el pueblo, lo que me parece aquí, pues quizás lo más irreal, o sea, irreal partiendo de la base de que estamos hablando de un libro de vampiros en el sentido de que todo sucede súper rápido. Ya en el primer capítulo, pues vemos al protagonista, a Ben Mears, que es un escritor relativamente exitoso, que hace poco tiempo ha perdido a su mujer en un accidente de moto mientras él conducía, que no estaba borracho ni nada, sino que es un accidente en el que tuvo muy mala suerte. Para cambiar de ambiente y dejar de pensar en todas estas cosas, pues decide volver a Jerusalem's Lost, que es un pueblo de Maine, en el que pasó unos años viviendo con su tía 25 años atrás. Hay que decir que en este momento, pues explica cómo ha sido su infancia y es una infancia bastante triste y los años que pasó en Jerusalem's Lost fueron sus años más estables y por eso lo recuerda con mucho cariño. Pero también es donde le pasó la cosa que más miedo le ha dado en toda su vida. Y es que siendo pequeño, le desafiaron a entrar en la casa abandonada, la casa Marsten, que es una mansión que se encuentra en una colina que vigila todo el pueblo y en la que su antiguo propietario había matado a su mujer y luego se había suicidado. Al entrar y seguir explorando, vio el fantasma de Marsten colgado de la viga y se giró y lo miró. Y claro, él salió corriendo como alma que lleva el diablo. Y es una imagen que le ha perseguido desde entonces en sus pesadillas y también estando despierto. Decidido enfrentarse a sus miedos, decide volver no solamente al pueblo, sino que encima tiene la idea loca de alquilar la casa y vivir allí. Es decir, es una casa que lleva décadas abandonada y que encima está maldita, que nadie se acerca precisamente por el terror extremo que sienten al acercarse a unos pasos de esa casa. Es decir, una cosa es superar tus miedos y otra cosa es querer causarte un ataque al corazón. Pero dado que el libro que quiere escribir va sobre la casa y su dueño, Hubert Marsten, que además de matar a su mujer y suicidarse, era un asesino sueldo de la mafia que de vez en cuando desaparecían niños relacionados con él. Y precisamente piensa que si está viviendo allí estará mucho más inspirado. Pero bueno, la cosa es que su objetivo no se puede cumplir porque nada más llegar al pueblo descubre que la casa ha sido recientemente comprada por una figura muy misteriosa y extraña, Kurt Barlow, que es un inmigrante austriaco que ha llegado al pueblo para abrir una tienda de muebles antiguos con su compañero de negocio, Richard Straker. Aunque la compra en realidad la realizó hace un año, Straker no ha aparecido en el pueblo hasta más o menos en el mismo momento que Ben. Y parece que Barlow, que es el socio capitalista, está permanentemente de viaje buscando más cosas. Evidentemente no es que esté de viaje, o sea, que es un vampiro y no puede ver la luz del día. Por lo tanto, tampoco le interesa que nadie sepa que solamente puede salir por la noche para que no sospechen, aunque como las cosas pasan tan rápido, pues ¿qué más da? Ya en este punto hemos visto que Straker en sus interacciones con la gente del pueblo es una persona muy extraña que realiza acciones aún más extrañas y que sin saber el por qué, todos los que se relacionan con él, aunque inicialmente se sienten atraídos hacia él, luego sienten un terror inexplicable en el momento en el que reflexionan a posteriori en su encuentro con él. Así que bueno, eso ya es sospechoso. Nada más llegar, pues Ben conoce a una chica unos años más joven, Susan Norton, precisamente mientras ella estaba leyendo uno de sus libros, que acaba de graduarse de la universidad y que busca salir del pueblo, porque al fin y al cabo es un pueblo pequeño y claro, ve al escritor del libro que está leyendo, que no es que sea el señor más guapo del mundo porque físicamente está muy basado en Stephen King de joven, que no era ni es la persona más bella del mundo, pero sí que es cierto que tiene muchísima personalidad y que claro, si se compara con los hombres que hay en ese momento en el pueblo, pues claro, él viene de Nueva York y tiene un aura así seductora que evidentemente pues atrae a Susan a pesar de que en esos momentos pues estaba saliendo con alguien. Enseguida conectan y empiezan una relación romántica que avanza muy rápido. Pocos días después, a la llegada de todos estos, los hermanos Glick de 9 y 12 años cruzan el bosque para ir a casa de un amigo a ver su colección de figuras de monstruos y mientras están en el bosque pues empiezan a ver figuras extrañas, a sentir un terror absoluto y desaparecen. Pocas horas después aparece solamente el hermano mayor, Danny, que es encontrado por la policía totalmente desorientado e incapaz de recordar qué es lo que ha pasado exactamente, simplemente que su hermano estaba aterrorizado. El pequeño Ralphie, vemos al final de este capítulo, como alguien lo presenta como sacrificio a su señor en el cementerio para empezar su obra, para pedir permiso, así que bueno, aquí ya hay un sacrificio humano que evidentemente pues está sucediendo algo sobrenatural. Y además, antes de que suceda esto, ha aparecido un perro muerto y empalado en las puertas del cementerio para desacralizarlo. Así que... Así que digo yo que incluso los primeros que se leyeron este libro no sabían que iban de vampiros, sabían por dónde iban las cosas. El hermano mayor, Danny, acaba siendo ingresado en el hospital porque sufre una anemia que nadie puede explicar y a pesar de que los médicos hacen todo lo que pueden para salvarle la vida, Danny no deja de deteriorarse y a tener problemas con la luz del sol que necesita ir tapado y acaba muriendo allí. Y lo extraño es que la enfermera que lo encuentra tirado en el suelo inicialmente piensa que está vivo porque precisamente tiene más color del que había tenido durante todos esos días. Pero dado que no tiene señales vitales, se declara su muerte y lo entierran. Sin embargo, cuando el enterrador del pueblo empieza a rellenar la tumba, empieza a tener sensaciones extrañas de dilaciones temporales y empieza a sentirse como hipnotizado, como si no fuese dueño de sus actos, por lo que se siente impelido en romper el ataúd que extrañamente está lleno de candados, es decir, que aquí el médico forense ha visto algo extraño y le cuesta muchísimo abrirlo y precisamente siente la necesidad de hacerlo para asegurarse de que el niño está allí y que está muerto. El libro corta aquí y luego vemos como es incapaz de acordarse de nada y poco tiempo después empieza a mostrar los mismos síntomas que tenía Danny cuando fue encontrado en el bosque a la vez que otros habitantes del pueblo están teniendo los mismos síntomas. Durante estos días, Ben, que por ser una de las personas que llegan al pueblo pues es investigado también por la desaparición de Ralphie, ha entablado una amistad con el profesor de literatura del pueblo, Matt, un hombre de más de 60 años y que sin duda es el paralelismo con la figura de Van Helsing en el libro de Drácula y además era el primero en darse cuenta de las cosas extrañas que están sucediendo en empezar a relacionarlas y en pensar inmediatamente en la literatura de vampiros y su trabajo será convencer a los demás de lo que está sucediendo y demostrarlo. Y mientras pasa todo esto pues se van viendo otras escenas en los capítulos desde el punto de vista del pueblo de Jerusalem Slot en el que vemos pues diferentes habitantes que son aproximados por figuras misteriosas que les ofrecen pues cosas imposibles y que algo les sucede. Y aquí lo voy a dejar, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os aviso que los siguientes van a ser Proyecto Hail Mary de Andy Weir La Metamorfosis de Franz Kafka Los siguientes libros de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson y en el ámbito de los cómics no tengo ni idea aparte de The Walking Dead así que nos vemos en el siguiente vídeo.